El poderoso faraón Ramsés II, quien reinó en el siglo XII a.C., intentó perpetuar su memoria por medio de las grandes obras arquitectónicas. Entre otras construcciones, promovió la edificación de los majestuosos templos excavados en la roca en la ciudad de Abusimbel. El templo principal, cuya fachada posee cuatro estatuas del faraón, de 20 metros de altura, estaba dedicado a las principales deidades egipcias. El santuario, célebre por su decoración, tenía 63 metros de profundidad. Al norte del templo principal, se levanta un templo más pequeño, dedicado a Ator, en el que se aprecian estatuas de la reina Nefertari, la mujer del faraón. Asimismo, es notable la aportación de Ramsés II al complejo de Karnak en Tebas. Este conjunto arquitectónico, dedicado al dios Amon-Ra, fue iniciado en la primera mitad del segundo milenio a.C. Ramsés II contribuyó a su esplendor con la decoración de la impresionante sala hipóstila, ornamentada con escenas de las victorias militares egipcias. También se deben a este faraón las esfinges apostadas a las puertas del recinto, cuya función consistía en proteger el templo.